Día y noche quiero cantar, día y noche quiero alabar, día y noche quiero adorar a este Dios que me da la paz. Esta noche quiero cantarte, esta noche quiero adorarte, quiero yo sentir ese fuego, ese fuego que viene de Dios. Quiero sentir, quiero sentir ese fuego, ese fuego que viene de Dios, quiero sentir, quiero sentir dentro mío la llama de tu amor. Esta noche quiero cantarte Esta noche quiero adorarte Quiero yo sentir ese fuego Ese fuego que viene de Dios Quiero sentir, quiero sentir ese fuego Ese fuego que viene de Dios Quiero sentir, quiero sentir dentro mío La llama de tu amor Quiero sentir, quiero sentir ese fuego Ese fuego que viene de Dios Quiero sentir, quiero sentir dentro mío La llama de tu amor Este tema va dedicado para Gabriel y Lucas Con mucho amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!